La verdinango me gusta, y bueno, el año pasado compré y me dio buen resultado. Son animales, o sea, producen terneros de bajo peso al nacer, que realmente me han dado buen resultado, en animales vaquillones y cosas de esas. Muy bien, la verdad que es bárbaro hasta el momento, muy conforme, ¿no? Sí, sí, por la característica de los animales y eso, y la raza, y realmente era el resultado que esperaba, ¿no? Me han dado buen resultado, sí. Insisto, por el tema del bajo peso al nacer, de no tener problemas de distocia y todas esas cosas, ¿no? Y la verdad que ha andado bien, sí, cómo no, sí. Ya le digo, por animales mansos, muy mansos, realmente mansos son los animales, y por la raza, una raza que está bastante de moda, ¿no? Bastante una raza que se está imponiendo y que no solo a mí, sino creo que con distintos productores que he conversado, que han comprado acá, les ha dado buen resultado, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.